Hola, mi nombre es Lee Guaman, bienvenidos a un nuevo video. ¿Se imaginan un mercado ordenado, un mercado limpio, un mercado seguro, con cámaras de videovigilancia dentro y fuera del establecimiento, con cochera subterránea, con ascensor, con su propio generador de energía eléctrica, un mercado formal, un mercado sencillamente moderno? Este mercado existe y está aquí en Piura y se llama Plaza del Mar. Y hoy vamos a conocer la historia de éxito detrás de este mercado ubicado en el corazón del complejo de mercados de la ciudad de Piura. Hemos conversado con comerciantes que también son socios de este mercado y hemos conversado con su gerente general, David Córdoba. Pieza clave en todo este proceso de legalización, recuperación y modernización del centro comercial Plaza del Mar. Adelante con su historia. La rutina de comerciantes de todos los días, pues acá no se respeta feriados, no se respeta los domingos, incluso que a veces es de familia, todos los días trabajamos de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Yo tengo 81 años ya. Este antes era todo pescado, todo. No había solamente el primer persona que vino a poner carne, que compró también un puestito después, fue Don Neco, después vino el señor El Colorado. Anteriormente era otro mercado. Ahorita estamos modernos. La verdad tenemos, como ve, no carecemos ni de agua, ni de luz, ni de agua, de nada. Todo higiénicamente. Productos y productos, pero bien limpios, bien aseados. Es un mercado más limpio, más ordenado, tiene mejor infraestructura, mucho más cómoda. ¿Por qué? Porque yo puedo entregar mi pescado limpio a mi cliente, lavado, cortado. Cuando antes teníamos que comprar el agua, era un problema cargar agua, traerlo, limpiarlo. Y no era la misma limpieza tanto para nosotros como para el cliente. Lo que había aquí en Plaza del Mar era solamente desorden. Creo que eso es en todas partes. Y nosotros, gracias a Dios, hemos logrado vencer esa primera dificultad. Y ahora estamos camino a transformar el centro comercial en una empresa exitosa. Esa es nuestra visión. Los mercados son muy importantes porque nosotros los emprendedores o las MIPES generamos el 46% del PBI nacional y generamos el 80% de la fuerza enambular. Somos tan importantes como la gran empresa, las autoridades deberían también tener en cuenta eso y darnos el lugar, el sitio al que nos corresponde a través de las políticas de desarrollo que ellos tienen que implementar para nosotros poder seguir dando trabajo a más personas y que esto se sostenga con el tiempo. Creo que es el mejor mercado con un mejoramiento, con una limpieza puestal y seguridad también porque todo nuestro centro comercial está cubierto con cámaras. Y creo que tanto hay seguridad y también buenos precios para todas las amas de casa y se les hace la investigación para que todos conocen nuestro mercado y creo que aquí encuentran de todo, abarrote, lo que es pescado, verdura, frutas y con buenos precios. Una historia realmente emocionante, muy motivadora. Estos comerciantes han sabido salir adelante en medio de un clima de indiferencia total por parte de las autoridades políticas, por parte de las autoridades locales. Es cierto que el complejo de mercados es un lugar que mueve la economía local pero también es cierto que se encuentra abandonado. Uno pasa por el complejo de mercados y se lleva una experiencia realmente desagradable. Hay basura por todos lados, el sistema de alcantarillado colapsa constantemente, hay mucha inseguridad, hay mucho caos, mucho comercio ambulatorio, mucho desorden, etc. Y cuando llueve aquí en Piura, esa zona se pone peor. Pero en medio de todo este escenario y de todo esto que he escrito, David Córdoba junto a su excelente equipo de trabajo y junto a sus compañeros comerciantes que ahora son socios de este mercado han sabido sacar adelante el centro comercial Plaza del Mar. Que no tiene nada que envidiarle a cualquier otro centro comercial de los que existen aquí en Piura. Pero lo más importante es que es un mercado del pueblo. Es un mercado que está siendo manejado, administrado, operado por gente piurana. Muchos de ellos han llegado desde la sierra sin un sol en el bolsillo. Muchos han sido estibadores. David me contaba detrás de cámaras que él ha sido estibador. Él ha vendido de todo. Se ha metido al negocio del pollo, al negocio de la ropa, al negocio de los plásticos, etc. Y esto es una prueba-error. O sea, lo que ha logrado David junto a los demás socios de Plaza del Mar es simplemente la consecuencia de tropiezos, de equivocaciones, de aciertos, pero sobre todo desaciertos. Y como producto de todos estos momentos difíciles que les ha tocado vivir, pues ahora están disfrutando de este éxito que es Plaza del Mar. Yo sinceramente los invito a visitar este centro comercial y que experimenten eso de comprar en un mercado ordenado. Y que sí es posible cambiar el rostro de este complejo de mercados. Ojalá que las autoridades después de este video tomen conciencia y entiendan lo importante que es modernizar los mercados aquí en Piura. Dejemos de lado la camiseta política, dejemos de lado las rivalidades, esa dosis de venganza de que no votaste por mí, entonces no te apoyo, no te ayudo a crecer. Hay que trabajar por Piura, los mercados se pueden modernizar y Plaza del Mar es un claro ejemplo de que eso es posible. No se olviden suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios y si ustedes conocen alguna historia interesante de algún emprendedor o emprendedora, por favor me comentan y con mucho gusto nos ponemos en contacto para contarla aquí en nuestro canal. Cuídense, un fuerte abrazo, nos encontramos en otro video. Chao. Chao.